amigos yo los invito para que compren su boleto egma construcciones va a rifar un bonito departamento en uno de sus conceptos habitacionales y esto va a ser el fin de año de tal manera pues que tienen tiempo ahorita para hacer el guardadito y pagar el boleto comprando y lo pagando cuando ustedes consideren no eso es bien importante porque es una innovación que hace egma construcción y por eso está aquí con nosotros el licenciado apolinar gama aquí vamos a recibir también con un fuerte aplauso gracias bienvenido amigo adelante muchas gracias que gusto verte por aquí nos tenías algo abandonados no no siempre pendientes increíble la noticia de esta relifa que tienen ustedes fíjate que está increíble yo creo que todo porque bueno gracias a dios la confianza que nos ha dado la ciudadanía del cual estamos muy agradecidos este por ejemplo aquí en almendros además les comento que sólo nos quedan tres viviendas y tres departamentos entonces quien vaya a apartar ahorita con esto de los créditos fobistas que sea ya porque se terminó aquí entonces es un lugar precioso está precioso del clima del lugar calles muy amplias para mí es uno de los mejores lugares me gusta mucho almendros este también los invitamos para eso ya están las nuevas las nuevas viviendas el fraccionamiento también está precioso la ventilación todo lo que nos sucede ahí las casas que ya se tienen listas ya están las casas muestras de inclusive tenemos dos casas muy bonitas del cual se está haciendo un buen descuento de 80 mil pesos así que la gente dese una vuelta ahorita con esta promoción del buen fin y esto nada más va a ser en un buen fin este de aquí pues ya linalo también nos quedan tres viviendas que esté como siete departamentos entonces que la gente se apure y perinorte que está muy bonito también que es una exclusiva de departamentos perinorte y altavista así que pues apúrense que ya este la gente que ahorita va a salir sorteada no se quede sin su propiedad porque para el año que sigue no sabemos cómo venga todo con con estos cambios de gobierno no con lo que está pasando ahorita que tienen la oportunidad de aplicar su crédito fobiste el infonavit yo creo que hay que aprovecharlo son muy buenos tiempos porque ahorita lo que es este la la vivienda está en su en su apogeo ya después no sabremos cómo se venga todo este sistema de de puntuación de créditos de qué es lo que suceda exactamente exactamente yo creo que sí es un derecho no pero tal vez no son las mismas condiciones como se están haciendo ahorita bueno es que yo creo que hoy en la actualidad a diferencia de hace algunos años es mucho más fácil acceder a un crédito de vivienda claro si no y todas en todas las ramas en todos los créditos no solamente para personas burócratas no para todos tanto hipotecarios este créditos que ha dado la empresa también este créditos para para gente que tiene negocio informal para el fobiste para el infonavit para banjército ya banjército con bancefi unen los créditos perdón es banjército con este con otro istán que es de los militares también ya se pueden mancomunar estos tipos de créditos son los créditos que les se presta la institución de seguridad pública a ellos o sea ya hay muchas prioridades ya hay mucha facilidad ahorita que se puede hay que aprovecharlas porque le digo los tiempos van cambiando las reformas van cambiando después no sabemos cómo se comporta este mercado no pero bueno aprovechemos ahorita que todavía tenemos vivienda disponible les digo aquí ya nos quedan alrededor de cuatro viviendas este acérquense paraíso acérquense perinorte y bueno lo novedoso ahorita que nos han estado preguntando es venecia no que es lo nuevo que va a ser aquí en el boulevard pero bueno este desarrollo ya lo pueden visitar ya tenemos la información ya se tienen los precios el director general se ha empeñado en en que demos la información correcta y el cliente siempre sepa cómo tiene que ser la información y cómo se va a construir todo este desarrollo para que para que la gente este siga confiando en nosotros no por cierto amigo hablando de estos nuevos desarrollos que está este haciendo ecma tengo conocimiento que también para aquellas personas que quieren adquirir una vivienda no en la ciudad iguales sino en el puerto de acapulco también como construcciones y proyectos por ahí próximamente tendrá opciones claro que sí estamos este a punto de por ahí hacer una construcción de un de un edificio que va a estar muy bien ubicado precisamente en la zona costera bueno eso ya se dirá en su momento ahorita se está haciendo el proyecto se está trabajando en ello ya les informaremos pero recordemos que también ecma es parte de la cámara nacional de la vivienda y este y bueno es la cámara está asociada en todo el país si a alguien le interesa podemos por medio del licenciado rodolfo que es el titular de la canada y recomendarle en donde pueden comprar alguna vivienda con mucha confianza fíjate cómo surgió este día julio este quisieron comprarnos unas viviendas precisamente unas personas su crédito realmente era bajo no tenían posibilidad y estas personas estaban como medio tristes no les dimos todas las opciones no se podía y me inclusive ellos me comentan oye por qué no se hace una rifa y sirve que nos ayuda y pues se nos quedó la idea digo por qué no digo no nos cuesta nada se vende la misma casa con el mismo precio y bueno y se tiene la oportunidad entonces de ahí surge esta idea de la gente pues que realmente no puede comprar con sus créditos porque no le alcanza porque tal vez es mamás solteras papás oeste que dejaron bueno que están con sus niños van al día y se les es imposible tener una vivienda no entonces dijimos bueno pues hay que hacer esta esta idea para todo el tipo de gente que que quiera comprarnos boletos se trató de meter los boletos adecuados lo que vale el valor departamento te estoy hablando de un departamento de 90 metros cuadrados dos recámaras sanitario este completo un medio sanitario para las visitas lo que es este sala independiente del comedor todos tienen su balcón también las recámaras pero eso no es lo mejor julio aparte de estos 90 metros cuadrados que es amplio el departamento es grande y muy bonito tiene arriba o este la loza que son otros 80 metros cuadrados estamos hablando de un total de 170 metros cuadrados de un departamento donde puedes hacer tú tu rock garden está plano le puedes poner una palapita le puedes poner este tu jacuzzi es como un área que construir para diversión no para ese departamento que es lo novedoso ahorita entonces a mí me gustaría realmente que ojalá y quien se lleve el departamento sea alguien que realmente lo necesite que tenga pero bueno eso ya estará en quien quiera comprar y que tenga y que tenga la suerte entonces de ahí surge esta idea estamos hablando de un departamento de los 170 metros cuadrados cajón de estacionamiento escriturado su sistema de 15 mil metros cúbicos y bueno este departamento se encuentra aquí en la colonia guadalupe donde está la gasolinera entró por el periférico como a dos cuadras a mano derecha tiene de vista un campo de fútbol como se llama el fraccionamiento cataleya cataleya que lo construye acto que precisamente es este como una corporación de ecma no es ecma precisamente pero bueno somos los mismos este representantes y y revisión del director general siempre está revisando así que está bien construido bien hecho y bueno para que la gente pues vea que este ecma siempre está bien pendiente se nos da la oportunidad y surge esta idea decimos ok cuando se hace el sorteo nos habían dicho varias fechas nos habían dicho que el 31 se preguntó en la lotería que no que no sé si el 31 que si el 28 se hizo el boletaje el día 28 y al final no sale no que es el 29 porque el 28 es día de los inocentes entonces todo mundo que era broma y si cambian la fecha bueno si primero los boletos pero ya está todo listo el día 29 y cuál es este este proceso son mil boletos el departamento tiene el precio regularmente de 980 más o menos pero todo esto se va a hacer así son mil boletos los tres últimos números del día 29 sorteo mayor o el premio mayor es el departamento segundo lugar 20 mil pesos y tercer lugar 10 mil pesos o sea que te puedes llevar tres premios con el mismo pero lo mejor de esto julio es que quien se lleve el departamento se le va a pagar su escritura precisamente tú te ganas tu departamento yo te escrituro aquí están tus llaves y puedes ocuparla porque porque este es un beneficio para nuestra ciudadanía este es un beneficio para la gente que realmente tal vez no tenga las posibilidades aún así compre o gane el departamento es pues se le complica el gasto de escrituración nosotros con esto aquí están sus llaves y escriturado me dice nombre de quien escrituramos y se va a escriturar el departamento a nombre de la persona entonces en mayo creo que ya nos conocen todos somos de confianza y porque se hace con el sorteo de la lotería nacional porque no hay pierde si tú me escoges el boleto 516 un ejemplo y salen 5 mil o 52 mil 516 516 son los tres últimos números y ese es el ganador entonces nada más son mil boletos son pocos o sea hay mucha posibilidad no que hay luego sorteos de casas de compra 5 mil 10 mil 11 no aquí son mil lo que cuesta el departamento prácticamente es los que se van a vender para que para que la gente tenga más posibilidad de adquirir su su departamento exacto y la verdad es muy bonito entonces anímense se puede adquirir si no tienes porque te digo se trata de apoyar a la gente si no tienes todo el capital ahorita puedes ir a la oficina o con la gente en los puntos que vamos a vender con los vendedores en ECMA las oficinas o están los teléfonos también que se los vamos a proporcionar para que hagan el apartado y pueden ir abonando de aquí a antes de la rifa se da la rifa se da el boleto cuando ya está liquidado al 100% mientras vas a la oficina sabes que tengo 300 400 500 pesos me lo das te anoto lo das a la otra quincena y ahí está tu boleto y ya nada más esperar el sorteo ya ni siquiera tienen que ver tómbolo ni nada simplemente están pendientes el día 29 premio mayor los últimos tres números de la lotería nacional segundo y tercer lugar entonces no hay pierde ya quien quien vea el sorteo ya sabe quién es el ganador bueno van a estar los teléfonos disponibles que se los vamos a dejar para que los tengan van a estar en recepción en ECMA y con los vendedores en ECMA y va este pues prácticamente con los muchachos que estén en ventas en los desarrollos se puede preguntar y ellos nos van a dirigir o ellos mismos van a decir sabes que tienes tal boleto llegas soy fulano pere necesito un boleto pero no tengo ahorita todo te anotan este y llevan el registro sus teléfonos sus datos y se abona y ya que o si tú llevas y liquidas sabes que yo traigo ya para mi boleto de una vez hay mucha posibilidad digo son mil boletos que es lo que cuesta departamento no son muchos o sea no está no está excedido o sea todo mundo tiene la posibilidad y con mil pesos puedes tener tres premios o sea tres opciones si no es el departamento los 20 mil y si no los 10 mil cual sea es magnífico con mil pesos no digo aquí ya es cuestión de suerte digo hay muchos amigos por ejemplo no sé ahorita quién esté viendo pero se me ocurre los maestros los amigos que juegan básquetbol ahí por ahí están mis compadres por ejemplo mayo este que él es el representante y de los de básquetbol y con madre zarita que también nos puede ayudar por cierto felicito y los saludo a todos ellos hay mucha gente que nos puede apoyar este en esta situación no es exclusivamente para mí o está la entera para mí es exclusivamente para la gente que lo necesite y pueda y con confianza este tenga tenga la confianza de comprar un detallazo por parte de amigos presidentes políticos con la gente de los ayuntamientos y todo claro número de boletos y cierto número sí para algún trabajador el sorteo es el día 29 entonces ahorita estamos a tiempo de que por ejemplo vienen de diciembre son ahorita los aguinalditos puedes dar en dos partes no te descapitalizas y puedes tener la opción imagínate entras el año nuevo es el 29 el año nuevo para la gente que se lo gane para la gente que se lo gane va a ser magníficos imagínate estrenar tu departamento el primero y más que sea una empresa de igual un departamento igual a que sabes que les vas a entregar bien y escriturado y alguien que se lo gane de aquí ya me gustaría mucho que pues quién se lo gane de todos los que compran es magnífico pero si se lo ganaron en que realmente lo necesito me sentiría me sentiría este más contento contento no yo creo que si funciona esto lo volveríamos a hacer cada año para que la gente sepa que es más siempre va a estar con la gente porque ustedes nos han respondido toda la ciudadanía igual que nos ha apoyado incluso te lo hacen llegar directamente si claro que sí si me dice sabes que yo estoy y mandamos la gente se lleva este mis quiero te el boleto te lo quiero ahorita o vamos por el apartado nosotros nos organizamos vamos a dejar los números para que esté publicitando y ahorita este mira traigo una tira que la traje como muestra me están imprimiendo los demás que van a hacer así los los boletos podemos acercar la cámara este y posteriormente te voy a hacer llegar este uno o dos boletitos para que los rifles en tu programa para la gente que te escuche nada más déjame que se impriman todos y en estos días les hago llegar para que cuando esté promocionando y también la gente que te sintoniza porque ustedes siempre se han portado amigos con nosotros pues también tengan la posibilidad de de que este adquieran uno no ojalá fuera el suertudo también quien sabe oye ya se comentó cuánto cuesta el departamento el departamento está en el valor mira si sumas todo está arriba de millón millón doscientos mil pesos porque está en una zona donde tienes todos los servicios de una zona bien pero realmente nosotros estamos vendiendo en el precio de nueve cuarenta nueve cincuenta y yo doy mil boletos porque porque tengo que pagar escrituración que tú sabes que es el diez por ciento más o menos y tengo que dar los otros premios entonces no importa hay que bajarnos para que la gente también responda no y para que la gente vea que pues que en mano no no este no se echa para atrás sino que siempre vamos tarde del apoyo con la gente porque la gente es la que nos ha respaldado y gracias a ellos pues tratamos de hacer las cosas de calidad entonces prefiero bajarle doscientos trescientos mil pesos al producto pero que la gente esté contenta y que y que la gente esté siga confiando en nosotros y te digo si esto funciona a la perfección yo creo que los demás años en fin de año seguiremos haciendo una rifa para que la gente ya esté esperando su su boleto y con confianza diga aquí está el día que yo creo que sea el ganador lo transmitiremos le pasaremos para que vean que uno cumple la calidad de lo que se va a dar porque no estás hablando de un departamento pequeñito está hablando de departamento de 97 metros cuadrados casi 100 metros cuadrados no es pequeño es lo de una casa exactamente y aparte el rock garden de otros 80 90 metros cuadrados estás hablando de 180 metros con mil pesos no lo vas a encontrar pero bueno esto es por el apoyo que nos ha dado igual a y también nosotros tenemos que responderles y de esta manera yo creo que es una muy buena idea y eso fue por petición de nuestros mismos clientes amigo yo no quiero perder la oportunidad de preguntarte acto que tiene estos departamentos por lo que tienes a la venta digo está increíble a lo mejor comprar mi boleto pero tal vez hay gente que le interesa también ver esos departamentos claro que sí en catalella nos queda solo un departamento y tenemos en alta vista otros cinco departamentos también que están preciosos hablamos este de 74 metros cuadrados en alta vista es un departamento con 12 departamentos muy privado que la verdad vale la pena conocerlo a que se encuentra ubicado por donde está este el campo de fútbol de del benemérito ya que están las canchas bajas en la calle cita como haciendo cientos metros del lado izquierdo por ahí se encuentra la feria exacto por ahí se encuentra es este la colonia canal del riego entra por donde está cañero ya ves que está el canalito si tú entras por cañero está como unos 300 200 metros hacia adentro pero si tú entras por el lado de fútbol del campo de fútbol del benemé en la callecita estamos como a 100 metros ahí se encuentra perinorte que ahorita ya nada más contamos con con pocos departamentos también muy bonitos de dos y tres recámaras y tenemos ahí a un costado alta vista que es en la misma periferia que es este otro desarrollo también de acto muy bueno la compra de boletos o más bien la venta va a ser hasta el día 28 de diciembre hasta el día si se agotan antes pues agotar y si no continuaremos hasta el día 28 pero fíjate que la gente está respondiendo y la gente hasta te digo ayer ya nos dieron algún tiraje y ya tenemos algunos vendidos la gente realmente está contento está emocionada sobre todo a la gente que nos ha apoyado el doctor tito un abrazo que nos ha apoyado con con su gente con sus amigos pepe este romero en su fábrica don gustavo cuevas son amigos que también ven por el porvenir de sus trabajadores y le dicen anímense anímense cómprenlo porque porque a mí también me daría gusto que uno de ustedes se lleve algún algún departamento amigo locales no precisamente para la gente que no tiene la posibilidad por eso hasta eso lo estamos haciendo en una o dos tres exhibiciones de sus pagos porque sabemos que tal vez no tienen el recurso de dar los mil pesos pero sabes que apolinar este yo quiero este número tenemos te puedo pagar en tres pagos claro que sí vas no sé 200 pesos 200 y al final los 600 o lo que tú puedas dar en dos tres pagos para todo la gente está abierto vamos a tener los datos y vamos a tener la posibilidad aquí las situaciones que este ya nos conocen saben dónde los encontramos saben dónde nos encuentran entonces que se tenga la confianza y pues esperemos el sorteo hay algún número donde pueden mandar mandar pedir sus boletos claro que sí mira no me lo sé pero ahorita mismo te los proporciono para si tienen con qué anotar y estén pidiendo los los teléfonos estamos en la mensajería verdad claro que sí es un boleto de un boleto para la rifa de un departamento sería el 733-144-7613 ese es un teléfono 733-144-7613 ese es uno de los números el otro es 733-101-1012 y ahí se les contestará y se les dará toda la información de los boletos no sé igual si acuden a la recepción de las oficinas de ECMA por ahí nos encontramos hay boletos también hay boletos pueden preguntar por un servidor en las delicias de mi tierra en los puntos de venta que estamos con los desarrollos de ECMA lo que es este paraíso que espero y lo conozcan que está precioso el lugar a mí me sigue sorprendiendo es algo como el estilo pero con un poquito más de vegetación tenemos este en Linaloe nos encontramos en Perinorte que también ahí están los chicos para los puntos de venta y pueden encontrar sus boletos agradecer de verdad licenciado Polinar que en día de tu cumpleaños nuevamente vengas a trabajar con nosotros a darnos a conocer esta rifa que por cierto está sensacional el mil boletos es una oportunidad para poder adquirir nuestro boleto por tan solo mil pesos o sea no esté tan descabellado que podemos ser los afortunados no claro todos tenemos la posibilidad digo mil pesos son tres premios y lo mejor de todo que si tú te llevas tu departamento ya se te va escritura ya no vas a estar ni siquiera pensando oye tengo que conseguir para las escrituras vamos me das tu nombre vamos a la notarías escritura y se acabó amuebla tu departamento y bye amigo te agradecemos muchísimo que haya estado esta tarde noche con nosotros aquí gracias Julio como siempre Rubén y Laurita que siempre es un agasajo estar aquí con ustedes